señor aquí tenemos el muchacho que come bombillo miren lo hay un bombillo pero un bombillo de verdad y eso no te hace nada a ti y eso es un gilet que tiene en la boca corta con él para ver si es verdad que un gilet un gilet miren señores mírenlo ahí eso no dice que montaje ni nada eso es un bombillo de verdad miren cómo se come su bombillo ustedes están viendo esa vaina ay dios mío miren bombillo bombillo cristal y tú te lo tragas eso ya te lo tragaste hace poco métete un pedacito de eso métete un pedacito de ese para que se vea es una pura realidad vean lo hay miren un bombillo que? 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 ¿Está bueno? Yo no entiendo. Más ahorita, más tarde. No, pero si está bueno. Si. Un refresquito para bajar los cómodos. Eso está bien. Así sin agua no es fácil, ¿verdad? No, es bajadorísimo. Véalo, ahí está bien.